Go, 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 let's go, let's go, let's go, en vivo, creo que ya estoy en vivo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, oye bro, esto debería estar aquí, dame un segundito, dame un segundito, sí, ahora sí, hola a todos, ¿cómo está? Hola Freddy, estamos uniendo a sacando el língua, esta vez para seguir platicando la unidad del cual nos encontramos en este, bueno, realmente no es la unidad del cual nos encontramos en este preciso momento, realmente quise decir el objetivo del día de hoy sería practicar las próximas tres lesiones correspondientes de restaurar rachas, eso sí, vamos a restaurar lo que serían las rachas que están así en grieta, el objetivo del día entonces sería practicar estas tres rachas correspondientes, primero vamos a practicar lo que sería viajes 2, luego conversar y por último estaríamos practicando lo que sería hobbies 2, ese sería el objetivo del día de hoy y ya, bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos con todas, vamos que sí se puede, entonces vamos con la primera lección, este, es un poco tarde, pero bueno, este, espero que me escuche muy bien, a ver, sí, ¿no? ok, 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 bien, 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 gracias a José por pasar el enlace en Telegram, lo acabé de ver por acá, bien, 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 este, es un poco tarde en el día de hoy, mucho trabajo, pero bueno, aquí estamos firmes, lo importante es practicar, hoy racha número 284, vamos que se puede, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? vamos con todas, bienvenido a la transmisión, bro, aquí estamos, aquí estamos, hoy va a ser restaurar rachas, tres rachas, en este caso sería viajes 2, conversar y por último sería hobbies 2, entonces vamos a ver, y mañana hacemos otro repaso con las tres, otras tres unidades y eso, vamos a ver, entonces vamos con viajes 2, ok, vamos a ver, vamos a ver qué tal viajes 2, ok, aquí dice, do they speak Spanish at the counter, ok, aquí dice, do they speak Spanish at the counter, aquí dice, ellos hablan español en el counter, 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 racha 108 días, perfecto, vamos que sí se puede, soy Carlos de TikTok, ok, 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 sí, Carlos, Juan Carlos, sí, sí, un gusto, bro, aquí estamos, sistema, este, hoy, como comenté, hoy, son tres, de tres gachas de restaurar, mañana, otras tres, gachas y pasado mañana, sí, volvemos a la nueva unidad, ok, ok, vamos, ok, sería, ellos hablan español en el counter, counter, ¿qué era counter? tengo un show mental, Sería ellos habla español en el COUNTER, country no, country es país, counter. I don't remember, tengo un show mental de lo que significa counter en español, ¿quién me cobrará? Este sería ellos habla español en el, ah, en el mostrador, counter, mostrador, mostrador, no, no me acordé de esa palabra. Bien, mostrador, ellos habla español en el mostrador, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Siga. Creo que te entendí, pero una vez más. Aquí dice, I do, I do not have a ticket, I do not have a ticket. I do not have a ticket for this plane. I do not have a ticket for this plane. I do not have a ticket for this plane First plane O sea, yo no tengo un boleto Ah, no, claro For this plane Ok Creo que entendí esto I do not have a ticket for this plane For this plane Me lo escribamos bien Ok, sería I do not have a ticket for this plane Sería yo no tengo un boleto para este avión Creo que es lo que escuché A ver Bien, vamos bien, que sí podemos Our bus arrives at 2 o'clock Our bus arrives at 2 o'clock Ok, sería Nuestro autobús llega a las 2 en punto Ok, sería Nuestro autobús llega a las 2 en punto A ver, a ver, a ver Nuestro autobús llega a las 2 en punto Perfecto, perfecto, perfecto Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a transmisión Welcome to the stream Geoffrey What's happening, boss? Happening ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? De feliz Vos Sí, ¿no? I'm fine too I'm fine, I'm fine How did you do? Ok How did, how did, como How did, how did you do? How did you do? I don't remember this moment It's sorry I do not have a car Ok, sería I do not have a car I do not Ah Eh, bueno, ahí Sé que es un poco tarde Pero bueno, ahí estamos Aquí estamos firmes Perfecto Yo no tengo carro Bien, 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 bien Vamos I'm sorry I'm sorry, you need to have a visa I'm sorry, you need to have a visa Sería Lo siento Tú necesitas tener una visa Ok, sería Lo siento Tú necesitas Necesitas Tener una visa Tú necesitas Tener una visa Bien, 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 bien Este How Ah Ok, ya How did, claro, porque Como pusiste aquí el El de I El de I Sí se ve bien, ¿verdad? Se ve bien, ¿no? Te refieres a la transmisión Eh ¿Cómo tú haces? O ¿Cómo tú haces? ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? Vamos Fine, 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 fine Juan Carlos Un gusto verlo por acá Este The old train station is closed The old train station is closed The old train station is closed Ya va The old train station is closed The old train station is closed Creo que dice The old train The old train Station Station Ay, Freddy Station is closed, ok, sería the old train, station is closed, sería el tren antiguo, no, la estación de tren antiguo está cerrado, the old train, ok, closed, sí, claro, porque está uno que sin esta letra, que sería como cerca, entonces, bien, sería the old, the old train stations, station, mira cómo lo escribí bien, the old train station is closed, perfecto, bien, bien, I'm not sick anymore, ya no, ya no estás más enfermo, ¿no? anymore, por cierto, verdad que estaba como un poco engripado, ¿no? Sí, lo leí, lo leí tarde, lo leí tarde, lo leí tarde, lo leí tarde, se me pasó, a mí se me ve borroso, brother, ¿qué? se te ve borroso la transmisión, bro, este, recuerda, escuche, igual todo lo que tenga que ver me pueden corroborar eso, pero en tal caso, recuerda que en el reproductorio de YouTube hay un candadito que es como para ponerle más calidad, en este caso, a lo mejor lo tienes en 144p o 240p, creo que era así, y lo puedes aumentar un poco más, a 1080p, 720p, en tal caso, dependiendo de la conexión, claro, está también. When do you want to travel? When do you want to travel? When do you want to travel? sería, ¿dónde tú quieres viajar? ¿Dónde tú quieres viajar? Ok, sería, ¿dónde tú quieres viajar? ¿Dónde tú quieres viajar? Ay, ¿cómo que vas a decir dónde? ¿Cuándo tú quieres viajar? ¿Dónde es where? When is cuando, Frey? ¿Qué te está pasando ahorita? Vamos con todas, vamos, suele pasar, un día, hay días que pasa ese tipo de confusión, pero bueno, duele un poco la garganta, pero ya se me fue la gripe, qué bueno, qué bueno, qué bueno, a lo mejor, en parte, también el clima, como en estos últimos días, como me has comentado ya, también ha hecho bastante frío, lluvia, ese tipo de cosas, entonces, de repente, de un clima y luego saltas a otro, bueno, no se puede, o no suele ingriparse, entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos con todo el clima, pero me alegra que estén muy bien. El autobús usualmente sale a las 5, ok, ya Frey, sería, The best, The best usually, eh, live at 5 o clock, ok, sería The best, ay, Dios mío, parezco, estás escribiendo las cosas mal, ok, bien, Mimi, sería The best usually, live at 5 o clock, perfecto, esta vez no me va a joder, You need to have a visa, you need to have a visa, tú necesitas tener una visa, tú necesitas tener una visa, vamos, Juan Carlos, ahora como ve la reproducción, vamos, 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 You need to have a visa, you need to have a visa, a mí se ve, a mí se me ve medio raro, ¿a ustedes también? ¿pueden corroborarme? Este, Cosmos, o sea, este, si también se ve, se ve, no nitida la transmisión, se ve borroso, aunque no debería porque, y tengo la configuración lo más, My passport is here on the counter, lo más óptimo que sea posible, pues, a ver, My passport is here on the counter, my passport, y hoy el internet se está portando bien, así que, my passport, My passport is here on the counter, is here on the counter, ok, Hola Galati, ¿cómo están? Bienvenido a la transmisión, un gusto verlo por acá, Welcome to the stream, eh, hola, buenas, my passport is here on the counter, ¿Es la resolución del video, mejorarlo si estás en el cell? Sí, exacto, me lo imaginé, este, como dice José Juan Carlos, si estás en, bueno, tanto, si estás en el reproductor de YouTube desde el teléfono, hay una opción que dice ajuste o un candadito, si me lo recuerdo, ahí puedes cambiar la calidad, seguramente lo tienes en modo automático, entonces, por lo más alto que sea posible, que en este caso debería ser 1080p, ok, sigamos, Gracias muchachos, gracias, ok, sería, Ok, sería, Ok, sería, No, no, no puede ganar, vamos, Eh, y un tecito, Hoy es, hoy es té de frutos rojos, está muy rico, ok, bien, sería, bueno, ya se está acabando, Viajes, viajas con tu perro a menudo, Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión, gusto verla por acá, Vamos, este, y recuerden su gran like, Ok, sería, Viajas con tu perro a menudo, ok, sería, Do you, do you, viajas, do you, viajas, viajas, Take a trip, no, pero creo que era de otra forma, travel, ese mismo, travel, Travel, gracias, José Pérez, Sí, claro, como, como el de la unidad, la última unidad, Aire libre, estábamos usando Take a trip, ¿Sabes? Take a trip, creo que era así, ¿no? Entonces me estaba confundiendo con ese ahora, Bien, 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 Do you travel with your dot Austin? Te supremo, sí, no, o sí, ¿no? Sí, creo, creo que sí, Do you travel, no sé, hay bastante caja de te, Agarré el primero que vi, ese mismo fue el seleccionado en el día de hoy, Te rojo, pero creo que sí, ok, sería, Do you travel with your dot Austin? Otra vez, viajas con tu perro a menudo, Do you travel, do you travel with your dot Austin? Bien, 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 supremo, supremo, Bien, 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 gracias, 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 sigamos. My plane leaves this afternoon at three o'clock. Claro, porque se me acabó el té de manzanilla con miel, Ese es sabroso, ok, ya, Bueno, sigamos, perdón, ok, sería, My plane leaves this afternoon at three o'clock, ok, sería, My plane leaves this afternoon at three o'clock, ok, sería, Mi avión sale este, no, mi avión sale esta tarde a las trece, un punto, ok, sería, Mi avión sale, ay, fray, 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 mi avión sale esta tarde a las trece, un punto, o a las trece, si lo quieres escribir sin el punto, también es válido, ok, sería, Mi avión sale esta tarde, mi avión sale esta tarde a las trece, bien, be me me, mi avión sale esta tarde a las trece, perfecto, gracias, Guadalupe, yo lo puse en la más alta calidad y nada, Manzana, manzana y canela, ah, ese también es rico, manzana y canela, manzana y canela, ese también es muy rico, de verdad que sí, este, Juan Carlos, este, Mmm, que te iba a comentar, Juan Carlos, que raro, debería, debería andarte bien, pues, este, lo que te puedo decir es que, si no, salte por completo YouTube de la aplicación, cierras por completo la aplicación, Igual vas a entrar, debería con eso solucionarse, claro, porque la transmisión está, este, configurado para que sea lo más óptimo Y lo más casi instantáneo que sea posible con el chat, pues, entonces debería poderse, este, visualizar bien Y bueno, los demás están comentando que sí se está visualizando bien, entonces, en este caso, no sé si sería de repente tu internet Este, si no, salte por completo, si cierra YouTube, vuelvas a entrar, entonces vuelvas a entrar en el directo, activa 1080p para que sea lo más óptimo que sea, o sea, lo más nítido que sea posible Y con eso debería solucionarse, no debería haber, no debería haber problema I do not speak English often Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, welcome to the stream Hoy, ahorita estoy hablando un poquito bajo porque es tarde Entonces, no quiero despertar a la persona que está aquí al lado, que seguramente ya debe estar durmiendo y mañana tiene que levantarse muy temprano Entonces, bueno, pero creo que sí me escucha muy bien, ok I do not speak English often I do not speak English often Ok, sería, I do not, I do not speak English often Bien, sería, I do not speak English often Ok, sería, yo no hablo inglés a menudo No, hombre, el día que yo sepa lo inglés fluido ¿Quién me para? Vamos ¿Quién me para escuchar mi inglés? Te reto gritar No, me mata, me mata Me mata, capaz salen y... ¿Y qué? Y apagar el router Y no nos gustaría eso The bus usually leaves at 5 o'clock The bus usually leaves at 5 o'clock Me matan, literalmente me matarían Ok, sería The bus usually leaves at 5 o'clock Ok, sería, el autobús usualmente sale a las 5 en punto Ok, sería, el autobús usualmente sale a las 5 en punto Ok, 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 ok El autobús usualmente sale a las 5 en punto Y si no, capaz me llaman por el rumbo al esto Elisa usually stays at nice hotels Así era, bro, ¿qué dijo aquí? Elisa usually stays at nice hotels Creo que en tenis sería Elisa usually stays at nice hotels Creo que dijo eso ¿Qué tal el clima hoy por allí? Hoy está bien Uy Ahorita está bien No está haciendo tanto frío Pero hace rato llovió bastante Bastante Pero como por una hora por allí Me sorprendió la lluvia Pero bueno, no me mojé Ok, ok Pero está cálido a pesar de todo O sea No hace mucho frío comparado con los días anteriores Ok Acá está lloviendo No, aquí llovió Pero nada más Como te comenté Como una hora nada más Y me sorprende Que no haga tanto frío ahorita Yo todo bien Ya todo bien Perfecto, Juan Carlos Me alegra bastante Bien Elisa usually stays at night hotels Ah, claro Hoteles bonitos Claro Sería Elisa usually stays Stage at night hotel It's hot here right now Hace calor aquí hoy Aquí ahora Ok, ok, ok Bien, bien, bien Realmente me provocas un café ahorita Pero bueno Somos 10 personas Son 2 likes ¿Quién da 8 más? Vamos que sí se puede I'm sorry You need a new ticket to travel Oye, ahora sí Creo Bien, bueno Ajá I'm sorry you need a new ticket to travel I'm sorry you need a ticket to travel Hay que quitar el cojín de la zona lumbar Y como 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 algo incómodo Bueno, la costumbre pues Ok I'm sorry you need a new ticket to travel Ok, sería Lo siento Tú necesitas un nuevo boleto Para viajar Ok, sería Lo siento Tú necesitas Un nuevo boleto Para viajar Ok, ok, ok Ok, ok, ok Sería I'm sorry you need a new ticket to travel Sería Lo siento Tú necesitas un nuevo boleto Para viajar Ay, mira como estaba escribiendo yo boleto Conme chica Te está pasando Freddy hoy Bien Ah, hola Isabel ¿Cómo está? Bienvenida a la transmisión Welcome to the stream ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Beyonce usually stays at expensive hotels Eh, oye Oye, bro Te veo desde República Dominicana Do Este, salud a toda la gente por allá Salud a toda la gente De República Dominicana Un gusto Eh, y tus compañeros están suscritos Vien los directos a veces Eh Sí, a veces Hmm, 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 hmm Go As always Eh Beyonce usually stays at expensive hotels Beyonce usually stays at expensive hotels Ok, sería Beyonce 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 Usualmente Se queda En Hoteles caros Hoteles caros Hoteles caros Ok, no, así está bien Bien A caros Caros, 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 caros Bien He arrives at the hotel at one o'clock Cinco likes Bien, bien, bien He arrives at the hotel at one o'clock Ok, aquí dice He arrives at the hotel at one o'clock Sería Él llega al hotel a la una en punto Ok, sería Él llega al hotel a la una en punto Ok, él llega al hotel a la una en punto Bien Bien, 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 bien Casi pierdo la racha por culpa De que no quería prender la computadora Ah, coye, coye, coye Menos mal que pudiste Pudiste, bro, menos mal, menos mal De igual forma, José Pérez recuerda Que aunque sea Asegurar dos protectores de racha Entonces, por si acaso En esos casos extraordinarios Por así decirlo Tener ese comodín, pues Claro, porque en ese caso No es culpa de uno, es culpa de A lo mejor el internet estuvo mal O X y Y Como por ejemplo la computadora No quiso prender, entonces Ahí está, como en esos casos especiales Ok, sería He arrives at the airport At two o'clock Ok, sería Él llega al aeropuerto A las dos en punto Entonces sería Él llega al aeropuerto A las dos en punto A las dos en punto Bien, 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 bien Hoy sí le metí al portugués y al inglés Bien, Sergio, bien, bien, bien ¿En qué unidad te encuentras? ¿En ambas, bro? ¿En qué unidad? Oye The old train station is closed 70 días de racha Vamos por los 100 Vamos Vamos que sí se puede Llegar a los 100 Y luego a los 200 Y luego a los 300 La meta es llegar Cada uno de nosotros 365 días y más Vamos que sí se puede The old train station is closed The old train station is closed Ok A ver si lo escribí bien esta vez Sería The old train station is closed The old train station is closed La estación de tren antigua está cerrada Bien Ay, otra vez Sin ese, ¿verdad? ¿Verdad, Galatí? Bien, bien, bien Esta es la buena Vamos ¿Cuándo quieres viajar? Se me olvidó No sé, no sé ¿Cuándo quieres viajar? Sería ¿Cuándo tú quieres viajar? ¿Cuándo? Por ahí Entonces sería ¿Cuándo tú quieres viajar? ¿Cuándo tú quieres viajar? ¿Cuándo quieres viajar? Bien Mañana voy con Legendario de Planes 2 Mañana voy con Legendario de Planes 2 Vamos José Pérez Vamos que sí se puede Vamos que lo vas a lograr Practica bastante Porque The old train station is closed Planes Planes también Fue duro Planes 2 The old train station is closed The old train station is closed Bien Sería The old train station is closed Bien Por fin Cosmo I want to travel right now Quiero viajar ahora mismo Yes Where would you like to travel Mr. Cosmo Creo que lo dije bien Bien Uy ya estamos a martes 285 días Vamos Travel to Argentina Cosmo Viaja a Argentina Cosmo Bien 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 Como pudieron observar en este preciso momento Ya hemos restaurado la primera unidad que sería Viajes 2 Ahora nos falta conversar Y por último estaríamos restaurando Hobbies 2 Así que sin más vamos en conversar Vamos de una vez Creo que entendí sería Cheap place de flu With some girl De school A ver A ver a ver a ver Cheap place de flu With some girls A ver a ver a ver No sé quiero viajar a un país donde puedo practicar mi español Interesante Interesante Mr. Cosmo Cheap place de flu Cheap place de flu With With Ah que escribimos mal With 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 Th Claro está Eh Some girls From school No vengas a Chile A ver She plays the flute with some girls from school Ah from school Ok Ok She plays the flute with some girls from school Sería ella toca la flota con unas niñas de la escuela Bien 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 It's good It's good It's good Hobbies 2 Ha sido Ha sido dolor de cabeza Toda la semana me manda A repararla Uy Ya Ya te lo debes saber Al pie De la letra Eh Cheap place de flu With some girls from school Bien 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 Listo Listo Sigamos Sigamos I do not speak Chinese Please help Ah que oye murió Murió el té I do not Que I do not speak Chinese Please help I do not speak Chinese Please help I do not speak Chinese Please help I do no I do not speak Chinese Please help Ok I do not speak Chinese I do not speak Chinese Frey is an exception Bueno este Claro 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 Oh yeah I had yet That before Eh Tengo Eh What Bien 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 Vamos 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 Ok creo que dice Eh The woman The woman With the red dress Con The Red Dress Ok Seria The woman With the red dress The woman With the red dress Pray Pray talk too fast For me to Understand Ay Dios The woman With the red dress The woman With the red dress The woman With the red dress Woman Woman La mujer Con el vestido rojo La mujer De vestido rojo The woman With the blue shoes Ah si bro Bueno ahorita lo hacemos mejor Eh It's a good challenge To Trying To understand Hey Eh It's good The woman With the blue shoes Ok sería The woman No ya ya Vamos concentrado The woman With the blue shoes Ok sería La mujer Con el zapato azul Ok sería La mujer Con el zapato azul La mujer Con el zapato azul Ay Azules Freddy Azules Zapatos azules A ver La mujer Con el zapato Ah De zapatos azules With the O me imagino que Tuve que haber escrito Con los zapatos azules Vamos a estar yo Vamos que si podemos He does not like dogs or cats 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 A él no le gusta Los perros Ni gatos Claro Ya me estaba dudando Esto dice perros o gatos Pero no Es verdad que or También significa ni Entonces sería He does not like dogs or cats A él no le gustan los perros Ni los gatos Bien 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 Chitos No like dogs or cats He 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 Dos Or cats Bien Bien Sergio Ese Yo escucho He He Exacto No bueno Yo escuché He también Pero bueno Ahí estuvimos Y Hay que Hay que amar a esos animalitos Esos perros Esos gatos Son Son una ternura Vale Bien sigamos A blue dress Ok A blue dress A blue dress A blue dress Un vestido azul Bien A blue dress Bien Imagínate Yo aquí en la casa Tengo dos perritos He's five years old But he can cook ¿Qué? Me too Me too Me too Mr. Sergio Eh He's five years old But he can cook He's five years old But he can cook Bien Saber A blue dress He's five years old But he can cook ¿Qué sabes? Eh He five O sea Ay Freddy He Five He five Years No, no, no Freddy Lo estás escribiendo más He's five years old But he can cook Ah He Ah He's five years old But he can cook Ya Ya decía yo Sabía que me faltaba algo así He's five years old But Pero Él no puede cocinar ¿No? Pero Él Puede cocinar He's five years old But he can cook But he can cook Bien 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 Sí But he Can cook Bien Gracias Isabel Ok 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 He's five years old But he can cook Bien Gracias 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 Vamos Bien 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 My cat is Celeste And my dogs Are Jack And Kato Ok Mi gato Se llama No Sí My cat is And my dogs Are Jack And Kato 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 Jack Jack And Kato Creo que Ya lo entendí ¿No? Play the drums Play the drums Play the drums Drones era batería Entonces sería Play Play the drums Play the drums Creo que era así ¿No? Celeste Is a beautiful name It's cool Play the drums Play the drums The drums Bien Toco la batería Sí Celeste 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 Bien 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 Vamos 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 Sergio Haciéndole la competencia Trons Son tambores Creo Batería Tambores Creo que es Ah mira aquí Toca la batería Bien Bien Sigamos Sigamos Este My cat Is Caled Celeste And my dogs Are Jack And Kato Dos perritos Dos perritos Y un gatito One cat One cat One cat My roommate Does not work Or study Thank you One cat Trans Son tambores Eh Seguimos Sigamos 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 Que me quedé Pensando los perritos My roommate My roommate Does not work Or study ¿Qué? My roommate Does not work Or study My roommate Does not work Or study Ya mi compañera De cuarto My roommate No creo que Work 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 or study Creo que era así No My roommate Ok Ah coye Era con los M Menos mal Menos mal Que vi Sería My roommate My roommate Does not work Or study Bien 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 Gracias Isabel Entonces sería My roommate Does not work Or study Sería Mi compañera De cuarto O mi compañero De cuarto No trabaja Ni estudia Bien 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 My roommate Does not work Or study Bien Mi compañero No cocina Ni estudia No trabaja Bien 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 Does not work Vamos 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 ¿Can Your friend Play the flute? Ok Sería Tu amigo Puede tocar La flauta Bien Sería Tu amigo Puede Tocar La flauta Tu amigo Puede tocar La flauta Can your friend Play the flute? Sonó como un nativo Bien Si o no Cosmo Dígamelo Dígamelo Bien Sería Can your friend Play the flute? Can your Can your friend Can your friend Ah bien Bueno Can your friend Play the flute? Bueno Bueno Ya Lee is five years old But he's tall Lee is five years old But he's tall Lee is five years old But he's tall Five Years Old But Is Tall Gracias Gracias Cosmo Lee is five years old But he's tall Lee is five years old But he's tall Ok Sería Lee is five years old old but he's tall, que sería Lee tiene 5 años pero él es alto Lee tiene 5 años old but he's tall bien, 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 está bien, está bien Lee o Lee, bien, Lee bueno, yo lo había puesto con una E y bueno, son dos E es que, bueno, a veces los nombres son tan parecidos pero bueno, sigamos Lee tiene 5 años pero él es alto Lee is 5 years old but he's tall bien, 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 no sé, no sé, no sé Lee, Lee o Lee sí, 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 sí bueno, 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 vamos I do not drink tea or coffee ok, sí, a mí me encanta tanto el café y el y el té I do not drink tea or coffee I love tea and coffee ok, bien, I don't drink tea and coffee, and coffee, bien I do not ¿qué? ¿I do not qué? I do not drink tea or coffee I do not drink tea or coffee ok, sería I do not drink tea or coffee no me gu... I do not drink... no bebo té o ni café perfecto, perfecto, perfecto bien, Cosmo bien, Isabel, bien, Sergio I do not... yo no... no tomo café no tomo té o café bien, I do not drink tea or coffee perfecto, sigamos Repite your first name, please Creo que entendí Repite your first name, please A ver Repite your first name, please Ok, sería Ah, bien, a la primera Simple escuchar, entendí Bien, vamos Que viva el inglés Ok, sería Repite your first name, please Ok, sería Repite your first name, please Ok, sería Repite tu primer nombre, por favor Repite your first name, please Tengo la duda Si lo escribí bien Repite I dream made Mate Ok, it's good Repite, repeat A ver, a ver, a ver Si, no, está bien, bien Tengo que abrir más Entonces, sería Repite your first name, please Bien Por cierto, mi pelota Ok, sigamos Ok, sería Wow, can you really play the drums? Vamos, Cosmo Ok, sería Wow ¿Puedes realmente tocar la batería? Ok, sería Puedes Realmente Tocar la batería? Ok, sería Wow, can you really play the drums? Sería Wow ¿Puedes realmente tocar la batería? Hola, los míos ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión Un gusto verlo por acá It's good ¿Cómo te fue tu transmisión? Bien, 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 bien Bien, las miaos Vamos, vamos, vamos Practicamos inglés My girls are five years old 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 Mis niñas tienen cinco años de edad Sigamos I do not understand Please help Arr, arr I do not understand Please help I do not understand Please help I do not understand Please help I do not Yo no entiendo I do not understand I do not understand Please help I do not understand Please help Así que I do not understand Eh Yo no entiendo, por favor, ayuda Creo que aquí me estoy comiendo algo No, está bien No, no entiendo No entiendo, por favor, ahora No entiendo, por favor, ahora Alexis Correa, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión ¿Cómo estás, bro? Bien No entiendo, por favor, ayuda El perro con la pequeña hat El perro con la pequeña hat El perro con la pequeña hat Creo que entendí, sería The dog Wow, por ahí, vamos, vamos a ver si puede The dog With The small Hat A ver si es verdad The dog with the small hat Ok, sería el perro con el sombrero pequeño El small con dos L, ¿no? Bien El perro de sombrero pequeño O el perro con el sombrero pequeño Perfecto, sigamos Yo hablo inglés con unos amigos Entonces sería I speak I speak Inglés With Some French Esto es fácil I speak I speak inglés With some French Bien, 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 bien Estoy bien, veo que le sigue dando duro al inglés Esa latitud Vamos que sí podemos, ¿no? Sí, hay que darle Iniciamos Hay que terminar Hasta que lo aprendamos 100% Ahí vamos Racha número 285 ya en el día de hoy Ya que estamos martes 285 días Practicando este idioma Y así seguiremos Vamos por esos 365 días Y vamos por más Vamos que sí podemos aprender este idioma Siempre con la mejor aptitud Repeat your address more slowly, please Vamos que sí podemos, Alexis Repeat your address more slowly, please Y cómo ha estado, Alexis Cuéntanos, cuéntanos Cómo ha estado Repeat your address more slowly, please Repeat your address more slowly, please ¿Qué? Repeat your address more slowly, please Repeat your address more slowly, please Por ella Repeat your address Repeat your address more slowly, please Ah, small slowly Más despacio Bien, ya Entonces sería Repeat Repeat Your Atrás Repita tu dirección More Slowly No recuerdo cómo es que se escribe bien A ver Repeat your address more slowly, please Repeat your address more slowly, please Repeat your address more slowly, please Bien Repeat your address Repeat your address more slowly, please Pero realmente es Repite tu dirección Repeat your address more slowly, please Repite tu dirección más despacio Pero creo que así también sería, ¿no? Repeat your address more slowly, please Bien Yo muy bien Ahora por la U No he tenido mucho tiempo para verlos en vivos Ahorita me dio un tiempito de pasar por aquí Gracias, bro Gracias por pasarte un ratico por acá De verdad, gracias por el apoyo Y bueno, como suelo decir Cada vez que puedas Dale con calma, bro Y me alegra que estés muy bien, bro Ánimos y muchos éxitos Como siempre Muchos éxitos José Pérez Actívate Bien, sigamos Estoy hablando un poquito bajito en ahorita Porque ya es súper tarde en el día de hoy Pero aquí estamos firmes Ni la hora No va a detener Ok, sería No hablo chino Por favor, ayuda Ok, sería I do not I don't Speak I don't speak Chinese Please help Ok, sería I don't speak Chinese Please help Ok, sería Yo no hablo chino Por favor, ayuda Bien, bien Bien, Alexis Vamos Alexis Vamos The woman with the red dress The woman with the red dress Bien, José Pérez Bien, bien Esto significará algo A ver, a ver, a ver Espero que no sea una mala palabra A ver Chino Chino simplificado Ah, yo pensaba que había escrito otra cosa Chino Chino Ah, aprendimos algo nuevo Sabrá Pepe cómo se pronuncia esto Bien, vamos Ah, no sé Aquí podemos escuchar оровo Yung Kong Bueno, no sé Vamos, sigamos The woman with the red dress The woman with the red dress Ok, la mujer con el vestido rojo O la mujer de vestido rojo Bien, 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 vamos, vamos a la T A los cuantos días de racha nomás te da dolingo plus Por ejemplo, a mí me dio a los cincuenta A los cuantos días de racha nomás te da dolingo plus Días de racha Plus, por ejemplo, a mí me dio a los cincuenta Y no te comprendí muy bien la pregunta A los cuantos días de racha nomás te da dolingo plus Por ejemplo, a mí a los cincuenta Plus solo da por invitar amigos Ah, ok, te refieres a eso A cuantos días de racha nomás te da dolingo plus Por ejemplo, a mí me dio a los cincuenta, ok Este, ya, ya, si se refiere a eso, ya va The woman with the blue shoes Ok, sería la mujer con el vestido azul Digo que con el vestido azul La mujer de zapatos azules A ver, a ver, a ver Si lo escribí La mujer de zapatos azules Bien, la mujer Me faltó quitar la E Pero bien, la mujer de zapatos azules The woman with the blue shoes My girls are five years old Plus solo da por invitar amigos Eso sí, como dice Galati Que no te comprendí al cien por ciento Si te referías a eso Que ellos sepan No, sí, por referir amigos Las primeras tres invitaciones Te dan una semana Luego creo que después Las diez te dan un mes Que yo llegué hasta un mes nada más Este, luego Si quisiera Creo que luego el otro son tres meses Creo yo Que sería No me acuerdo cuántas personas hay que invitar Yo creo que hasta ahí O si no, hasta seis meses No, no recuerdo No recuerdo No sé si te refieres a eso My girls are five years old My girls My girls is five years old My girls is five years old Ah, no Are mis niñas Ok Mis niñas tienen cinco años de edad My girls are five years old Ok A mí solo me dieron tres días de dolingo plus Racha Por llegar a los cincuenta días A mí solo me dieron tres días de dolingo plus Racha por llegar O sea, que cuando ustedes llegaron a los cincuenta días Le dieron unos días gratis de dolingo plus A eso se refieren A mí Si ese es el caso A mí no me tocó O bueno O por lo menos Que ellos sepan My girls are five years old O sea, es que no le comprendí muy bien Por eso es que No sé si Si se están refiriendo a eso Que si al llegar unos cincuenta días Te dan tres días Me entero En ese sentido Me entero O si lo tuve No me percatean Que no creo No creo No creo Pero no Me entero Me entero Por eso es que yo me quedé así pensando Pero What Pero lo que dice Galati acá De por invitar a amigos Ahí sí Ahí sí lo he hecho Y lo hemos hecho aquí la transmisión O sea Estuve un mes Con dolingo plus Cuando hicimos esos días De puro nivel de legendario Gracias por las invitaciones Que Este Yo había hecho Para que las personas Se unieran Y ahí Tuve mi dolingo plus Por un mes Que fueron diez personas Si mal no recuerdo Pero hasta ahí Pero de llegar a cincuenta días De racha Que me den unos días Del dolingo plus Me entero La verdad La verdad No sabía Eso mismo Como dice José Me entero La verdad Me entero No Desconocía Eso Lo desconocía My girls Are five years old My girls My girls Are five years old Ok Sería My girls are five years old Mis niñas Tienen cinco años de edad Bien Nos falta la última lección Bien Como pudieron observar Ya hemos restaurado Viajes dos Y conversar Vamos de una A practicar La última lección del día Que sería Restaurar Hobbies dos Entonces Recuerden que mañana Sería otro día de repaso Con las últimas Tres unidades Que ya hemos completado Que en este caso Sería Hobbies tres Escuela Y aire libre Y luego Pasado mañana Vamos con Gusto dos Si Entonces Vamos con Hobbies dos De una vez Yo tuve Mes completo Que llegué Con 270 Eso si es suerte Eso si es suerte José Pérez Yo si he estado Este Crítico de lingos Pero bueno Creo que hoy Tengo Creo que tengo 200 lingos ahorita Yo tengo 3300 gemas De la roja Millonario Bien Sigamos Sigamos Hobbies dos Vamos a ver Que tal nos va Con Hobbies dos Can I take a taxi From here Can I take a taxi From here Can I take a taxi From here taxi from here? Ah, no, no, from here. Ahora sí. ¿Sería, can I take a taxi from here? Can I take a taxi from here? ¿Puedo tomar un taxi de aquí? Bien, bien, bien. Es bueno el plus porque cobran 100 gemas por cada legendaria. Este, ¿el plus? Es bueno el plus porque cobran 100. Ah, claro, exacto, exacto, exacto. Este, por eso, por eso, en los momentos cuando yo no tenía los lingos, acá en el navegador, los lingos, estuve crítico, entonces por eso hice la, generé el enlace de invitación, entonces, y gracias a eso tuvimos un mes de dolingo plus y entonces arrasamos con todos los legendarios que teníamos pendientes en ese entonces y como teníamos el dolingo plus y avanzábamos las unidades, no gastábamos los lingos y ahí se me acumuló un poco y hasta el momento creo que me quedan 200. Vamos que todavía podemos, unos cuantos legendarios más. Bien. My father can't sing very well. Es bueno el plus, bien. Es la única unidad que me cuesta más es Hobbies 2. Es la única unidad que más me cuesta es Hobbies 2. Bien, bien, bien. Vamos José Pérez, vamos que sí podemos. Creo que en su momento esta unidad también me costó, no te creas. Yo creo que sí me costó, igual como Planes 2. Sería, my father can't sing very well, my father can't sing very well, ok, sería mi papá puede cantar muy bien, no, mi papá sabe cantar muy bien, ok, sería mi papá sabe cantar muy bien, ok, mi papá sabe cantar muy bien, ok, mi papá sabe cantar muy bien, a ver, a ver, a ver, my father can't sing very well. Bien, claro, obviamente papá con acento la A no lo puse, pero sí, mi papá sabe cantar muy bien, perfecto. My brother drives really fast. My, ¿qué? My father. My brother drives really fast. My brother drives really fast. Ok, sería, my brother drives really fast, sería, mi hermano maneja muy rápido. Vamos. No pierda sus rachas porque dan un lingó por cada 10 días de racha. Mmm, ¿verdad que sí, no? Eh, 280 días de racha, igual 28 lingós, 400 días, 40 lingós. Vamos. Ahorita vemos cuántos lingós me queda, yo creo que me quedan como, si no son 200, me quedan como 180 por allí. Y cada nivel legendario, cada desafío son 10 lingós, 40 lingós para completar el nivel legendario, eso sí, uno no se equivoca. Este, claro, en el navegador son lingós y en la aplicación son gemas. Entonces, gemas, como lo comentaron, son 100 gemas por cada desafío del nivel legendario. Este, bien, mime. Can you run fast? Can you run fast? Y yo, como transmito acá desde la computadora, entonces uso los lingós. Creo que debo tener unos cuantas gemas en la aplicación. Ok, sería, can you run fast? O sea, puedes correr rápido, ok, puedes correr, uy, creo que vamos a buen camino con esta, con esta unidad de Hobbits 2. Bien, puedes comer rápido, rápido, acentolada, claro, está, bien, sigamos. En la aplicación tengo 3.800 gemas. Vamos a curiosear cuántas gemas tengo aquí. A ver, a ver, a ver. My friend can run really fast. Ah, oye, ya casi terminó. Ok, dame un segundito. ¿Qué me están diciendo para los perritos? Aguanten, aguanten, aguanten. Este, vamos a, sí, estamos a buenas horas. Bueno, entre lo que cabe. Ajá. En Dolingo, en la aplicación, tengo cuántas gemas. Ahí está cargando Dolingo. A ver, a ver. 1.705 gemas, ¿no? Tengo todavía gemas. My friend can run really fast. Ok, sería, my friend can you really fast. Ok, sería, my friend can you really fast. My friend can run 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 really fast No, run Bien, bien, bien My friend can run really fast Ay, oye, que Bien, bien My friend can run really fast My friend can run really fast My friend can run really fast Bien, vamos, vamos Estoy motivado con esta unidad Diez gemas valen un link Diez gemas valen un link Eso, 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 sí Ya entendí Diez gemas valen un link Perfecto Yo tengo treinta mil cien gemas Y mil novecientos diecisiete link Sino que me da pena gastarlo Ok, ok, ok Ah, ¿verdad que sí, no? Ok, sería She cannot hear Sería Ella no puede Hear Noise Es ruido Hear Es escuchar, ¿no? Entonces sería Ella no puede escuchar Ella no Puede escuchar Ella no puede escuchar Chicano Hear Bien, bien, bien O ella no puede oír Bien, 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 bien Sigamos Eh Creo que entendía Simple escuchar Sería Can I Eh Can I Get Creo que ya Estoy visualizando la oración Can I Que Puedo llegar Can I Get There By Biden Creo que era así Can I Get There By But Puedo llegar allá En autobús A ver Creo que era Así, ¿no? Can I Get There By Bus Can I Get There By Bus Bien, 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 bien We love to sing We love to sing Ok, sería Nos encanta cantar Nos encanta cantar Nos encanta cantar We love to sing Bien, 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 bien Sigamos, sigamos Can I sit here? Ok, can I Eh ¿Qué? Can I sit here? Can I sit here? Can I sit here? ¿Puedo? Can I sit here? Claro, a lo último here Puedo ir Ah Eh, ya va, ya va Can I Si es que yo escucho así Can I sit here? Ah, sing ya Entonces si es silla Eh, entonces sería Sit Here Can I sit here? Creo que lo escribí, ¿no? Can I sit here? Es que Entonces si es silla Silla se escribe así Bien, gracias Cosmo Gracias, gracias Siempre salvando la noche también Can I sit here? Sería puedo sentarme allí Aquí Bien, 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 bien Ahora Perdón, perdón Es que como trato de hablar un poco bajo Entonces Eh, no sé Me estoy como enredando ahorita Entonces Eh, claro Por la hora, pues Son las 1 y 4 AM En este preciso momento Ahora Duolingo Ya ha sacado cuentos en francés Nomás por eso Le volví a subir Las 5 estrellas Ah, ok, ok, ok Con todo el power Ah, ¿verdad? Que íbamos a hacer cuentos hoy? Terminamos Terminamos esta unidad Y hacemos un cuento Como lo dijimos ayer Hoy toca un cuento Y mañana toca un cuento En los días de repaso Vamos How can I get to the hotel? How can I get to the hotel? Tengo hambre, pero bueno Vamos con el cuento How can I get to the hotel? O que sería Puedo llegar allá Puedo llegar Al hotel Eh, no No, ¿cómo puedo Llegar al hotel? Ok, sería ¿Cómo puedo Llegar Al hotel? Verdad que sí Hoy dijimos Que íbamos a hacer un cuento Bien, bien, bien Vamos Vamos por ese cuento I can't run fast I can't run fast Estoy motivado para el cuento Así que vamos I can't run fast Puedo correr rápido Bien, bien, bien No puedo correr rápido Cosmo, una pregunta ¿Cómo tú diferencias Can y can't? Suena casi que lo mismo, ¿no? Para no decir que suena lo mismo O yo estoy erróneo en ese sentido I can't run fast I can't run fast Bueno, yo pensé que era Yo puedo correr rápido Pero bueno, en este caso es No puedo correr rápido ¿Cómo tú diferencias Can Can Si suena casi que lo mismo O cómo lo diferencian ustedes Este Bueno, está bien Vamos, sigamos ¿Puedo estar next to you? Eh, dice can Can De can Eh, you have to get used to it Eh, tú justamente tienes que usarlo Ok En el momento Eh Claro, me imagino que dependiendo del contexto, ¿no? I don't know how to describe the difference Sorry Yo no sé cómo Diferenciar Eh, cómo Describe la diferencia Ok, ok, ok Está bien, está bien, está bien Eh, esos cuentos son muy buenos Sí, Alexis Llevamos tres cuentos Solo tengo tres cuentos Los primeros tres cuentos completados Vamos por el cuarto En el día de hoy Mañana el quinto cuento Tienes que acostumbrarte Dice Ok Ok Ah Ya, ya, ya Y claro Y me imagino que Y me imagino que Dependiendo del contexto De la conversación con la persona O de lo que se está hablando Este Uno que de repente Uno más o menos Puede deducir En este caso En este caso dolingo Se está refiriendo al contexto De que La persona no corre rápido Y Y claro Y como no hay una pista así a la vista Entonces yo pensé que era lo contrario Y bueno Y era eso Pero bueno Está bien, no sé Pero sí Me imagino que Get used to it Acostumbrarse Ok, ok, ok Los cuentos son muy divertidos Sí, los cuentos Este Bien Get used to it Acostumbrarse Bien 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 Sí Cuestión de costumbre Vamos con los cuentos ahorita Ok, sería Can I sit next to you Ok, sería Puedes sentarte Puedo sentarme Al lado de ti Ok, sería Puedo sentarme Al lado de ti Creo que es así Bien Can I sit next to you Can I sit next to you Puedo sentarme Al lado de ti Puedo sentarme Al lado de ti Puedo sentarme Bien Bien Vamos 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 Él conduce un taxi Entonces sería He Dries He drives A taxi He drives A taxi Él conduce He drives A taxi Él conduce Un taxi Bien 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 Yes You can sit next to me Free Ok Tú puedes Sentarte Al lado de mi Free It's good It's good It's good Thank you I drive to work Every day I drive to work Every day Sería Yo manejo Al trabajo Todos los días Yo manejo Al trabajo Cada día Bien Bien Yo manejo Al trabajo Cada día She always sits next to her friend She always sits next to her friend She always sits next to her friend She always She always She always sits next to her friend Dale Está bien Cosmo Gracias por pasarte Tengo que abrir más Nos vemos Have a nice night Mr. Cosmo She always sits next to her friend Ella siempre se sienta al lado She always sits next to her friend Creo que era así, ¿no? She always sits next to her friend Ella siempre se sienta al lado de su amigo Ella siempre se sienta al lado de su amigo O de su amiga En este caso Sits Con la S Con la S, muchachos Vamos, vamos, vamos How can I get there? Ok How can I get there? O sea, ¿cómo puedo llegar allá? ¿Cómo? Puedo Llegar Allá We always sit together We always sit together Sería Nosotros siempre Nos sentamos juntos Bien, bien, bien My friend hears a flute My friend hears a flute Ok, sería Mi amigo escucha una flauta Ok, sería Mi amigo escucha una flauta Mi amigo escucha una flauta Mi amigo escucha una flauta Perfecto Taxis are expensive Sería Los taxis son caros Los taxis son caros Bien Yes, he can ride a bike Yes, he can ride a bike Sería Si Él Sabe Montar Una Bicicleta Ok, sería Yes, he can ride a bike Sería Si Él sabe montar O él puede manejar O él sabe manejar una bicicleta Bien A En Ok, hay que usar Él sabe montar en bicicleta Bueno, sí Lo escribí mal, ¿no? A O en tal caso hubiera escrito una Y escribí un Montar una bicicleta Bien, bien I can't run fast I can run fast Ok, sería I can Ok I Can Run Fast Yo no sé O yo no puedo correr rápido I can run fast Bien She always sits next to her friend She always Sits Next To Her Friend Bien Claro Tipifique mal Next Porque primero va la X Y luego la T Pero bien, sería She always sits next To her friend Bien, bien, bien Perfecto Este, como pudieron observar Hemos alcanzado Las Las tres restauraciones Correspondientes Que era Viajes 2 Conversar Y Hobbies 2 Misión cumplida Con esas tres Gracias, gracias Y ahora Vamos Por una de cuentos Como lo habíamos dicho En el día de ayer Vamos a combinar Con cuentos En los días de repaso Este De, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Qué tal nos va En cuentos Como pueden observar Ya hemos completado Buenos días Hemos completado Una cita Y hemos completado Una cosa Entonces vamos ahora A completar Una familia grande Vamos a ver Qué tal Este Vamos por ello Vamos, vamos, vamos Una familia grande En los días de repaso Un cuento Vamos Big family Me olvidé del cuento Vamos, vamos, bro Big family Sería familia grande Big family Big family Familia grande Shelly is meeting Anna's family Shelly is meeting Anna's family Anna's family Ok, sería Shelly está Mirin No reconozco esta palabra No recuerdo Va a conocer Mirin Va a conocer Ah, claro Meet Reunámonos Meet Ok Entonces sería Shelly is meeting Anna's family Ok, sería Shelly is meeting Anna's family Sería Shelly 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 Está conociendo La familia de Anna, ¿no? Va a conocer Pero en este caso Is está Entonces sería Ella está conociendo Mirin Ella está conociendo La familia de Anna Ok Shelly is meeting Anna's family Bien Anna My favorite daughter Anna My favorite daughter Anna Mi favorita Mi hija favorita Anna Mi hija favorita Anna My favorite daughter Ok Mom You only have one daughter Ok, sería Mom You only have one daughter Mom You only have one daughter Ok, sería Mamá Tú solamente tienes una hija ¿De qué me hablas? Ok La mamá de Anna ¿Tiene muchas hijas? No No es así Sí Así es No, no es así Bien, baby Vamos bien Suena muy natural Sí, ¿verdad? Me gusta Me está gustando cuentos Sí, vamos a hacerlo así Los días de rapazo Vamos a hacer un cuento al final Entonces de un cuento En un cuento Vamos a ir avanzando En cuentos Que la pronunciación De los cuentos Es muy buena Ok, ok Sí, 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 sí Bien This is my girlfriend Shelly This is my girlfriend Shelly Y bueno Es como una historia Del momento Una situación Del momento Ok This is my girlfriend Shelly This is my girlfriend Shelly Ok, sería Esta es mi Girlfriend Mi Ani ¿Cómo? ¿Qué? Girlfriend Primera vez que yo veo Girlfriend Así pegado Este Sería Esta es mi Amiga No Esta Esta es la niña De la amiga Shelly Ah, novia Ah, desconocía Girlfriend O nunca me lo he pensado Por cierto ¿Cómo que era Novia o novio En inglés? Nunca me lo pensé Realmente Ok, this is my girlfriend Shelly Ok, esta es La novia de Shelly O el novio La novia de Shelly ¿No? Girlfriend Girlfriend Amiga Girlfriend Amiga Girlfriend Novia Boyfriend Bien No lo sabía No lo sabía Y nunca me lo pensé Realmente Nunca me pensé Como que se decía Eso en inglés Entonces sería This is my girlfriend Shelly Novia Bien, bien Hello How are you? Hello How are you? Hola, ¿cómo estás? Shelly This is my brother Thomas Ok, sería Shelly This is my brother de Thomas Shelly Este es mi hermano Thomas Hello Hello These are my grandparents These are my grandparents Bien Ok, aquí dice Esos son mis abuelos These are my grandparents Bien, 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 bien Ok Bien Shelly ¿Tú eres Shelly? Ajá Ajá Ok, bien, bien, bien Hello Hello, hola This is my father And my brother Jacob Ok, this is my father And my brother Jacob Ok, sería Este es mi papá Y mi hermano Jacob Ah, ambos se llaman Jacob Ok This is my father And my brother Jacob Este es mi papá Y mi hermano Jacob Ok Hello How are you? Hello How are you? Hola, ¿cómo estás? This is my brother Steve And my brother Josh This is my brother Steve And my brother Josh This is my brother Steve And my brother Josh Y tiene una familia Grande, ¿no? Esta Este es mi hermano Steve Y mi hermano Josh Ok, ok, ok Hello Steve Hello Josh Hello Steve Hello Josh Hola Steve Hola Josh Ok You have a big family You have a big family Yo dije Tiene una familia grande Eh Bien Bien, bien You have a big family Bien Tú tienes una familia grande Perfecto Sigamos But I only have one daughter Eh Inglés nativo 100% Sí Bien Sigamos Sigamos But I only have one daughter But I only have one daughter Me está gustando el cuento But But I only have one daughter Ok, sería Pero yo solamente tengo una hija Mother Mother ¿Qué? But I Ok, ya But I only have one daughter Eh Pero yo solamente tengo una hija Sería Mother Mamá Oh I have two daughters now Ok, sería Eh Oh, I have two daughters now Oh I have two daughters now Sería Oh Yo tengo dos hijas ahora Yo tengo dos hijas ahora Mother Welcome to the family, Shelly Welcome to the family, Shelly Welcome to the family, Shelly Ok, sería Bienvenida a la familia, Shelly Ok Thank you Thank you Gracias ¿Por qué la madre de Ana dice que ahora Eh ¿Por qué la madre de Ana dice que ella ahora tiene dos hijas? Ella se corrió de que Ana tiene una hermana Ella le estaba dando la bienvenida a Shelly a la familia Ella tuvo un bebé cuando Shelly estaba Me gusta, me gusta el cuento Me gusta, me gusta A ver Eh Eh, ya, ya ¿Por qué la madre de Ana dice que ella ahora tiene dos hijas? Eh Esta, ¿no? Sí, imagínate Ella tuvo un bebé cuando Shelly estaba allí Ella se corrió que Ana tiene una hermana Si no, no No me confundí, ¿no? No, le está dando la bienvenida Welcome to the family, Shelly Ajá Exacto, exacto, exacto No te confundas, Frey No te confundas la historia, Frey Está buena la historia Bien, sigamos Ok, bien Eh, selecciona los pares Ok ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How are you? Eh, está, está fina Que al final del cuento te ponga una selección múltiple Me gustó Ok, sería ¿Cómo estás? How are you? Grand Bed Familia Family Hermano Brother Ahora Now Bien ¿Lo logramos? Buen trabajo, completaste el cuento Ahora la parte de la Ahora la parte de Ah, ¿verdad? Ahora la parte de la pronunciación, ¿verdad? Son dos A ver Eh, pronunciación, ¿no? Pero aquí dice Aquí lo completamos, ¿no? Big Family Big Family Shelly is meeting Anna's family Eh ¿Eso era en esta parte otra vez? Sí, solo normal, mira Ok, esta ya lo hicimos Anna, my favorite daughter Mom You only have one daughter Eh La madre tiene muchas hijas, ¿no? Sí, esta ya la hicimos O sea, yo pensé Eh, vamos a salir Por ¿Sí? Solo una Solo normal, ¿sí? Eh Capaz Los de la pronunciación Es con los cuentos de más adelante Ok, lo más seguro Entonces A mí me sale normal Y conversación Este Claro, ¿no? Y aquí Aquí igual, ¿verdad? Normal 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 Y aquí Eh Lee este cuento Lee este Normal Normal A ver, más adelante ¿A esto te refieres? ¿A esto te refieres? O sea ¿Te refieres a esto? A ver Desde la colección Cuatro Colección Tres Colección Dos Ah, entonces me imagino La normal A lo mejor puede ser A lo mejor puede ser eso ¿No? Desde el teléfono Podría ser Podría ser Pero sí, estuvo bueno Estuvo buena Este fue algo rápido Y es solo una parte Y es solo una parte Ok, 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 ok Pero bien, bien, bien Pero estuvo bueno el cuento Colección tres Yo cuando me olvido de práctica Siempre me leo El último cuento de memoria Para no perder la racha Ok, ok, ok Ok, ok Ya, ya te entendí Ya te entendí Este, listo, 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 listo Bien, bien, bien Pero listo Misión cumplida Hemos cumplido con el objetivo Del día de hoy Que era restaurar las tres rachas Y el cuento correspondiente Del día Mañana Este sería otro día de repaso Como hemos comentado Entonces vamos a Vamos a practicar Las últimas tres unidades Este, para refrescar Porque sé que si no lo practicamos Más a menudo Se nos puede olvidar ciertas cositas Y culminamos con un cuento Como lo hicimos en el día de hoy En este caso Estaríamos culminando mañana Con el cuento de chaqueta roja Bien, listo Ya sería todo por este momento De verdad Que misión cumplida Ahora sí al 100% De verdad Gracias a todos ustedes Por la compañía Gracias por el apoyo Saludos enormes Le mando a todos ustedes De verdad Gracias por la infinita ayuda Que siempre me brinda Vamos a irse Y vamos a aprendernos Todos juntos Que es la idea Sin más nada que decir bro Ya me despido por el momento Ya es súper tarde Nos estamos viendo mañana See you tomorrow Have a nice night A todos ustedes Nos vemos Gracias una vez más A todos ustedes Gracias bro Bueno, nos vemos mañana Frey Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Nos estamos viendo Chao, chao Misión cumplida Buenas noches a todos